Esa es la tradición que el Dr. Usui, el que redescubrió el Reiki, encontró unos textos tibetanos antiguos relacionados con los eseños y con la figura de Jesús. Exactamente, que incluso de eso se habla, cuando él hacía imposición de manos en las calles y que él redescubrió el poder de tocar con amor y cómo esto lo que hacía era acelerar el proceso de autosanador del cuerpo. ¿Y eso cómo lo combinas con aromas? Entonces después descubrí en el camino los aceites esenciales y viendo que son también terapia vibracional porque cada aceite esencial tiene una frecuencia vibratoria y estos que usamos tienen unas frecuencias vibratorias altísimas que lo que vienen es hacer el mismo trabajo del Reiki, vienen a activar, acelerar o a cambiar la frecuencia de nuestras células. Uno a través del contacto, que incluso puede ser un contacto directo o a distancia también con el Reiki y los aceites esenciales, inhalando los aceites, tomando los aceites o colocándose en diferentes áreas del cuerpo. Entonces estás combinando dos herramientas en el camino del alma, decimos que son dos de las herramientas fundamentales del balance integral. Exacto. ¿Qué es el concepto que estamos comenzando de hacer? El taller comienza el sábado a las 9 de la mañana, pero incluso todavía estos días estamos con la matrícula abierta. Sí, incluso es un taller que se está repitiendo de vez en cuando y forma parte de la formación o el entrenamiento para mujeres que estoy dando también, que es un entrenamiento ya más amplio, que son de 5 meses, en donde una de las herramientas que vemos de balance integral es el Reiki Aromas. El Reiki Aromas, exacto. Vamos a estar hablando de ese entrenamiento, Maronela, más adelante. Bueno, gracias por darnos este ratito y guarda su espacio ya. Muchas gracias. Te estamos esperando.